Te conocí hace mucho cuando eras largo y mío Eras mi amigo el tiempo y eras un arroyito Que cantaba contento canciones de cariño Y que llenó de amores y de sol mi camino Eras mi amigo el tiempo y eras mi gran amigo Y mira lo que has hecho Rinder a tu amigo mío Sin avisar siquiera Te me volviste río Te me volviste ausencia Te me volviste olvido Te lo llevaste todo Me nublaste el camino Ya vi que no perdonas Mi querido enemigo Y aunque me duela tanto Mirar como te has ido Yo seguiré cantando Canciones de cariño Quiero seguir cantando Canciones de cariño Ya vi que no perdonas Mi querido enemigo Y aunque me duela tanto Y aunque me duela tanto Mirar como te has ido Yo seguiré cantando Canciones de cariño Quiero seguir cantando Canciones de cariño Quiero seguir familias Quiero precisamente Me tiver locura Quiero seguir cantando Quierolynn